Dice Isabel Díaz Ayuso que los 20.000 millones de euros destinados al Ministerio de Igualdad deben destinarse a ayudar a las familias. Yo no sé ni por dónde empezar a explicar esto y además me sorprende muchísimo que haya que explicarlo. Me sorprende y me asusta porque quienes tendrían que haber contado este plan de inversión al detalle son los grandes medios de comunicación que se supone que están al servicio del ciudadano. Que no se haya hecho, que se le haya dado cancha a las declaraciones de Ayuso sin señalar hasta qué punto tergiversa la realidad demuestra la desinformación a la que estamos sometidos por parte de periodistas, mercenarios y sin escrúpulos al servicio de la ultraderecha más burda y zafia. Y lo que es peor, demuestra que hay gente encantada de dejarse engañar con tal de seguir alimentando sus prejuicios. Vamos a ver, para empezar, estos 20.000 millones de euros no son ni para Irene Montero ni para el Ministerio de Igualdad en su totalidad. Forman parte de unos presupuestos generales del Estado y de un plan estratégico a largo plazo, en pro de la igualdad y para ayudar precisamente a las familias. ¿Qué tiene que ver esto con Irene Montero? ¿Por qué la señalan directamente? Pues porque en gran parte se los ha currado ella con su equipo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Bien, pues vamos a lo mollar del asunto. Con esos 20.000 millones se van a financiar los permisos de paternidad y maternidad, las prestaciones por lactancia o por riesgos durante el embarazo, las escuelas infantiles, los planes para la conciliación, ayudas a niños con cáncer u otras enfermedades graves. Se va a invertir en luchar contra las violencias machistas con un plan que incluye detección, protección, atención a la mujer maltratada y reparación del daño en la medida del posible. También se invertirá en intentar acabar con la brecha salarial, en incentivar la contratación y el fomento del empleo, en un plan de corresponsabilidad en los cuidados, se va a reforzar la atención a la dependencia y mucho más. Es decir, se va a invertir ese dinero en toda una serie de medidas que precisamente están pensadas para ayudar a las mujeres, a las familias y a los niños. Podemos pensar que Ayuso ni siquiera se ha leído en qué consiste ese plan, o que se lo ha leído y no lo ha entendido, o que lo ha entendido y se cree que somos los demás los que no entendemos nada. En cualquier caso, Isabel debería explicarnos qué le parece mal de ese plan, en cuál de esas medidas dejaría de invertir y a qué exactamente destinaría a ella ese dinero. En financiar a la Iglesia Católica o a los colegios del Opus, a la tauromaquia, en residencias privadas de ancianos, en rescatar autopistas, en contratos a dedo falseados con empresarios venezolanos, antiguos novios o amigos, en montar otro hospital fantasma con sobrecostes, en el sueldo de Toni Cantó. Igual todo esto le parece a la señora Ayuso mucho más necesario que una guardería pública, o proporcionarle cuidados a un niño enfermo. O igual, es todo mucho más simple, igual es que Ayuso no tiene vergüenza, y que cuando dice que hay que destinar dinero público a ayudar a las familias, se refiere únicamente a la suya.